Arrancamos una nueva semana con información deportiva de San Carlos y vamos a arrancar este lunes compartiendo las imágenes de uno de los grandes eventos que hubo este fin de semana aquí en nuestra ciudad y tiene que ver con el Argentinito de Hockey. Así como estás escuchando, se desarrolló este fin de semana en las instalaciones de Argentino el Argentinito de Hockey, la segunda edición de este torneo. En realidad, la primera edición que fue, si no me equivoco, en diciembre del año pasado no se llamó Argentinito de Hockey así como lo estamos mencionando sino que me acuerdo que le habían puesto de nombre El Seventino así se había llamado en su momento que es, en realidad, justamente hace hincapié en la modalidad del torneo que es modalidad 7, es decir, 7 jugadoras en cancha no 11 como en los partidos habituales y justamente por esa modalidad es que se utiliza la cancha de Argentino se divide en dos para poder realizar estos partidos. Esta idea, que fue una idea sobre todo de los profes de Argentino el año pasado, como decíamos, ahora este año se volvió a realizar y fue una edición mucho más grande que la que habíamos visto el año pasado que por ahí el año pasado había sido más bien como una especie de prueba piloto vieron que se podía hacer algo distinto y lo repitieron este año con este torneo que contó con 12 clubes y más de 20 equipos lo cual, bueno, está realmente muy bueno hubo mucho movimiento ahí en el predio de Argentino con las carpas incluso que se instalaron ahí en alrededores de la cancha porque la idea, más allá de lo competitivo que obviamente que justamente si se hace este tipo de torneos es para que las chicas jueguen y tengan rodaje y tengan competencia más allá de eso, lo más importante es también lo que pasa afuera de la cancha porque también es un espacio para que las chicas tengan o generen nuevas amigas de otras localidades, que conozcan a otras jugadoras de hockey de otras partes y así de entablar lazos y también por supuesto que esto fue el viernes, el viernes feriado el viernes por la noche se hizo también un evento ahí en el predio de disfraces también como una especie también de, viste que ahora que estamos en octubre estamos llegando a Halloween y bueno, todo lo que es disfraces como que entra en alza bueno, justamente también el objetivo también de este argentinito es justamente eso que pasa la noche de que las chicas se divierten con esto de los disfraces y demás y bueno, más allá de lo competitivo creo que lo que está bueno es todo lo que pasa también por fuera de que también forma parte de este tipo de torneos así que queríamos compartir algunas imágenes hablar dos palabritas de esto y bueno, después vamos a estar compartiendo en la semana una nota que hicimos con una de las integrantes de la subcomisión de hockey de argentino que va a comentar un poquito más acerca de qué clubes estuvieron y demás pero lo que queríamos destacar es que se desarrolló esto este fin de semana esta segunda edición de este denominado argentinito de hockey y seguramente vendrán más lo importante es que el club está en condiciones de organizar este tipo de eventos y está bueno que más allá de que vinculemos el argentinito con lo que es el fútbol ya tenemos el argentinito de fútbol femenino y ahora se suma el argentinito de hockey de a poquito también otras disciplinas van haciendo su propio argentinito así que bueno, nos pone muy contentos por el crecimiento de este tipo de actividades en el club atlético argentino y queríamos compartir algunas imágenes como para que veas qué es lo que estuvo pasando este fin de semana